En este caso fueron dos muchachos que se agredieron mutuamente, se acuchillaron. El problema que hubo es que la familia, los dos vinieron a este hospital. Entonces las familias ingresaron en forma intempestiva a la guardia, bueno, con la agresión verbal y forcejeos con el personal de salud. ¿Había trascendido de que entre familiares y las personas se estaban escondiendo entre las primeras salas, entrando por la guardia, refugiándose unos de otros y había corridas por todo el pasillo? Sí, sí, sí. Fue una situación violenta. Digamos, esto no hace más que poner una vez más en tapete lo que tiene que ver con la seguridad en los hospitales. Claro, personal policial en la guardia no hay hoy. Sí, lamentablemente, hoy sí. Lo que pasa es que hay un problema que tenemos, que es el tema de la seguridad, que es a solucionar. Se había hecho un convenio con la policía local. Lamentablemente, el ministerio dejó de pagar. Por lo tanto, se redujo significativamente la guardia de la policía. Bueno, siempre sobrellovido mojado. Ahora se volvió a hablar, en 10 días en teoría van a pagar y volverá la seguridad al hospital. Por ahora, todavía el uniforme sigue dando cierta seguridad. No solo hacia adentro, hacia afuera, sino también hacia adentro. Hay un botón antipánico. Yo siempre me río, el botón antipánico está desde hace tiempo, pero está en un lugar que para que vos llegues al botón antipánico y tenés que decirle, espere un poquitito, no me pegue, que aprieto el botón y vuelvo. Claro, los enfermos y los médicos que estaban el viernes a la noche les mostraron su descontento, su malestar. Sí, son situaciones violentas. Uno no está para esto. Uno, en realidad, lo que genera esto es una desarticulación del trabajo, porque uno trabaja a presión, por más que tengamos años de experiencia en el hospital, la gente viene muy agresiva, increpa mucho, y uno no sabe si esta prepotencia va a quedar en algo solo verbal o va a pasar a acciones. Si se acuchillan entre ellas, te podrás imaginar que tranquilamente pueden sacar un arma, un cuchillo, lo que sea, o simplemente pegarle al personal. Claro, esa noche llegaron directivos como para calmar la situación y por lo menos llevarle un poco de tranquilidad. Sí, sí, sí. Estaba la jefa de guardia y vino uno de los directores. Rápidamente vino policía, digamos, se selló el hospital. Se hablaba de cerca de 50 efectivos en los pacientes. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero sé que se selló el hospital, se los buscó, de hecho creo que se apresó alguno. La pregunta es, ¿el hospital tiene que tener puertas abiertas o no tiene que tener puertas abiertas? ¿Tenemos que tener cámara, tenemos que tener policía? ¿Qué seguridad tenemos los que cuidamos a los que cuidan? Por ahí en teoría es todo muy lindo, pero la realidad marca otra cosa. Tenemos una neonatología de puertas abiertas y sin embargo son cotidianos los días en que siempre hay problemas. Entonces, entre nosotros tenemos una frase que la tomé de un colega, digamos, si somos pobres administremos la pobreza. No estamos en Harvard ni estamos en ningún otro lado. Administremos la pobreza, entonces, si no se puede, no se puede. Preservemos a los que cuidamos. Espero ahora, si todo anda bien, va a haber una nueva guardia. Bueno, que haya un nuevo diseño donde realmente haya seguridad. Es decir, la seguridad no pasa solamente tampoco por tener un policía. Tiene que haber una circulación de escape para la gente para que se pueda proteger. Tiene que haber un lugar donde haya una sala de espera que la gente esté controlada. Ponele cámara, el nombre que quieras, ponele. Pero tiene que haber seguridad para los que cuidan y también para los enfermos que están enfermos y que por ahí la ligan sin tener nada que ver.